Este hombre que vamos a ver ahora, el papá de Belinda, miren la cara de rata de alcantarilla, esas que se esconden por los peores cloacas, se le atraba la lengua cuando dice que su hija se acostaba con su sobrino, claro, el coque sobrino del papá de Belinda. Como dice Paquita, vamos a ver lo que dice Paquita, la del barrio. Vamos a ver lo que dice Paquita, rata inmunda. Me gustaría preguntarle qué piensa sobre la investigación de Chisme No Like de su hermano Fernando, que desafortunadamente ya perdió la vida. Él comentaba que usted le habría quitado su fortuna. Yo de eso no opino porque es una familia mía y no voy a hablar nada. ¿Usted pudo estar con él en el velorio, tal vez dar el último adiós? No, no pude estar, porque fue una cosa rapidísima. Don Fernando hizo muchas revelaciones, incluso llamó a Belinda cortesana. Que había acuerdos familiares, ¿qué nos puede decir usted? Yo no voy a hablar nada de un familiar. Es mentira lo que nos dijo don Fernando. Ustedes crean, sé lo que quieran, pero yo de un familiar en la vida. ¿Qué quiere que le diga? Pero yo de un hermano mío en la vida voy a hablar. ¿Pero por qué cree que el señor se expresaba así y que decía todas estas vivencias? No tengo ni idea. ¿Qué quiere que le diga? O sea, fue una pérdida, pues como pasa, a partir de unas edades. ¿Qué quiere que le diga? Señor presidente. No, pero si solo... Él también nos hablaba de Coque también, que según había habido ahí un triángulo con su sobrino Coque. No, esas cosas no tengo ni idea. ¿Usted qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga esto, señor? A ver, es que esto es una cosa completamente demencial. O sea, ¿qué quiere que le diga yo? Es mentira, pues vaya, no lo diga. Pues a ver, si yo le digo ahora que yo soy japonés, pues ya tienen un tema de debate. ¿Le gustaba a Lupillo para...? Es que no tengo ni idea, yo es que no sé tampoco... Que cuando terminaron se puso una peda de 20 días y que todavía le extraña, dice Lupillo. Pues es que yo qué quiere que le diga. Yo le deseo lo mejor a Lupillo y a todo el mundo. A Nodal ante esta situación de la supuesta violencia. Que sea muy feliz y que le vaya fenomenal. Yo sé que... ¿Qué quiere que le diga? Ustedes tienen que hacer su trabajo y yo lo respeto y lo aplaudo. Pero yo tampoco puedo estar diciendo cosas que desconozco o que no soy yo la persona adecuada para decirlas. Y desde luego hablar mal de un familiar... Me da igual lo que hayan dicho de mí. ¿Usted por qué cree que don Fernando haya finalmente expresado así de usted? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Papá, es tu propio hermano. ¿Cómo tu propio hermano va a hablar tantas pestes de ti y tú no sabes ni defenderte? ¿Qué cobarde eres? Un español que ha ido a México a delinquirte. Llevaste la fortuna de los peregrinos. No podés volver a España porque te meten preso. ¿En serio? No podés volver a España. Pero por eso se fue la señora sola con el otro anormal del hermano de Belinda que amenaza con sicarios. Esa es la imagen entonces que tienen en España de México de que un... Porque es mexicano. Esa es un desastre esa familia. Personas no gratas. Fuera de la industria del espectáculo. Fuera Belinda. Habiendo tantas artistas buenas. ¿Por qué eligen a Belinda para proyectos, cantantes? Si sabemos que es una busca dinero. Pero Belinda proyecta, es bonita, canta bien. Es mala, es mala persona. Es mala, todo lo que hace lo daña. La pregunta, la respuesta es esa. Trabaja fuerte, es... Es bonita porque fea no es, tú sabes. Sí, pero hay miles de mujeres bonitas porque es bonita. La tenemos que aguantar con su mamonería. Sí, no abusen. De que sean bonitos no abusen tampoco. No se puede abusar. Hay que hacer las cosas bien. Viste, yo soy bonito y soy buena persona. ¿Me entiendes? Soy bonito y no abuso. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Y toda mi familia habla bien de mí. O sea, y soy bonito. Ay, loco. Bueno, señoras y señores, voy a dejar para mañana, no se enojen, lo de Univision. Está muy grave, está muy fuerte. Cómo sacaron a Andrea González y cómo entró la otra. Porque la otra que entró a Univision 34. Como anchor, que vino con un cuchillo así, ta, 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 a serrucharle el piso a Andrea. Mañana le vamos a contar porque hay cosas horribles. Para empezar, va a trabajar con su pareja. Y eso no sé si es muy... ¿Cómo te crees o...? Claro, para estar junto. O sea, ya va a llegar hecho ahora con su parejita. Sí. Sacó a Andrea González, una chica joven, para venir otra viejota, toda operada. No es recomendable. Estar con el novio, que son amantes, ya lo saben todos ahí, menos el pueblo. Y la verdad, no se vale. Es complicado, es complicado. Univision 34 se cae a pique, señores, señores. Pero bueno... La Semana Santa es perfecta para limpiar los pecados, para flagelarse tanto hasta quedar puro. Y como es cada año, la historia se repite una y otra vez. Así es como varias artistas se arrodillan en estas fechas porque presumen de ser muy, pero muy mochas. La mocha mayor Andrea Legarreta, siempre puritana, siempre inocente, siempre la bonita del cuento, la incapaz de nada, la que echa flores de frente y mentadas por atrás, la que dice que siempre ha sido fiel y no se ha metido con nadie además de su marido. Bueno, ex, ese al que no quiere soltar. Ay, bendita sea Santa Andrea. Otra orgullosamente mocha es nuestra querida Yuri, que ocupó todas las semanas santas posible para limpiar sus pecadotes, que abiertamente ha contado. Lo bueno es que se echó agua bendita, se casó con un pastor, se le perdonaron sus pecados y hoy puede presumir orgullosa que es mocha de corazón. Quien este año entra en la lista es Santa Talí, que aunque no sabe de quién es su hijo, según nos contaron, ¿verdad? Supuesta y alegadamente. Pues se salió de la casa de los famosos, porque de ella nadie va a andar hablando y nadie va a andar diciendo que se metió a la cama con Lupillo por gusto. Eso sí no, mejor se salió, porque su esposito, del que nos contaron que se separó cuando oyó que andaba contándolo del hijo que no sabe si es de él, no quería que se enojara, porque ellos se quieren mucho. Y una chica tan fiel, que aunque no sabe si es de melón o de sandía, merece tener el mote de Santa esta gloriosa semana. A Geraldine Bazán también la podemos meter aquí. Santa Geraldine, siempre fina. Le recuerda a todos por si se les llega a olvidar cómo sufrió por culpa de Irina, el amante de su marido, Gabriel Soto, porque eso no se hace. Por eso ella mantiene ante todo la discreción. No anda de novia con el ex de Ninel Conde, solo viaja con él como amigos. Hasta se suben a carros separados porque no llegan juntos. Aunque luego se cambian, ¿verdad? Y de ahí se van al depa de Giovanni, pero pues a ver pelis, a comer palomitas. Y luego ya, siguen con su amistad, viajando y saliendo y paseando, juntos y solitos. Todo eso de tapar el sol con un dedo la convierte también en la mocha Santa Geraldine. Y así, la lista sigue y sigue. Bendito sea que tenemos tantos buenos ejemplos que seguir esta Semana Santa. Amén. Bueno, persignaditas de Semana Santa, de las famosas, y ya viene todo el escándalo al papá de Belinda. Lo pusimos como un Q, preguntándole por lo delincuente que es. Uy, papá. ¡Sumá, sumá! Bueno, vamos. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita. ¡Tan, tan! Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.